Mira, grandes hemos detectado que se han puesto al menos unas cinco, nada más en los últimos dos meses. Yo creo que esto es un fenómeno también que hay que atender, hay que regular, porque no le negamos el acceso obviamente a que pueda venir inversión y que provoque empleo. Lo que hay que cuidar mucho son las condiciones, obviamente, que estén regularas y que puedan participar de manera equitativa con respecto a lo que tenemos nosotros. ¿Y cuántos empleos generan pérdidas para ustedes económicas de empleos? Mira, en ese sentido, lo que nosotros hemos detectado es que muchos le atraen su gente. Tú considera que cada apertura de ellos se genera entre 10 y 20 empleos al menos. Entonces, ¿qué está implicando? Porque son 10 o 20 empleos que nosotros no estamos cubriendo. Cúbrelo con cinco tiendas que se han abierto grandes en los últimos dos meses. Estamos hablando de una pérdida de 100 empleos que nosotros no tenemos, ¿no? ¿Y cuántas empresas o negocios establecidos formalmente cierran la consecuencia de estas empresas? Habría que hacer el detalle en cuanto a la parte colateral, lo que tiene alrededor, pero indudablemente lo que nos pegó mucho es que, pues bueno, al parecer ellos traen subsidios o no entiendo a veces el mecanismo con el cual compiten, pero indudablemente los precios están con un 50% abajo de lo que ofrece el mercado y eso indudablemente lo pasará ya sobre todo a la parte, a la parte este...